Pónganse loca a to' la mami que le gustense a mí tú no me engañas porque ya yo lo sé A ella le gusta eso por eso me llama porque ella sabe que yo no ando en eso A ella le gusta eso que a ti te botaron porque tu cuenta No tiene un peso Oh chalela Se le gusta el C, se le gusta el C, se le gusta el C, se le gusta el C Que le gusta el C, eso yo lo sé cuando suena mi ritmo lo quiere mover Baje como un lobo y el libro pa' ver tú quieres saber cómo le voy a meter Eh, ¿cómo fue? Yo ando en la ranger, tu mario también Eh, ¿cómo fue? Pulo ver la perra negra como eh Y todo lo que yo digo haga de una vez se pega Ella no se me despega, a ti ni se te pega Tú tienes mujeres pero chapa y de la ortega Tú no brega, tú no tienes mega, se te da tu pela Aquí está todo el mundo echado la muñata en el hoodie Ella anda con sus amigas, yo ando con los roomies Una negra de Nigeria, una rubia de Suri Que viva la raza negra como Lupita Ponte loca y dámelo ya Si a ti te gusta eso a mí me gusta más Ponte loca y dámelo ya Si a ti te gusta eso a mí me gusta más Pongo la zona, B1, ah Sala gusta, chasala gusta, chasala gusta. Sala gusta, chasala gusta, chasala gusta. Tengo el engranaje de un corvete y uno de la nasa. A cualquiera pone un cohete. A ella le gusta cómo se siente mi perfume y se abre. Me lo daste encima del bonete. Hazaroso. Ninguna mujer me pone pero. Yo le doy lo mío si yo quiero. Cada vez que pide por tu boca te brego y te paso una moña Pa' que tú lo saque en el cajero Ponte loca y dámelo ya Si a ti te gusta eso, a mí me gusta más Ponte loca y dámelo ya Si a ti te gusta eso, a mí me gusta más Vamos a la zona, B1 Que le guste, che, se le guste, che Se 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 le guste, che A ella le gusta eso Por eso me llama Porque ella sabe que yo no ando en eso A ella le gusta eso Con la ciencia a otro nivel callejero Controlando Tú no sientes el replandor Bull of us family Chimbala, musicólogo El de la esta, esta, la libreta, esta Musicólogo el libro B1, el productor de oro Llegaron los que sabemos de la calle